Por ahí va, ese es el camino, por eso yo he dicho todo el poder para los CLAP Apoyemos a los CLAP, primero los CLAP, después los demás Apoyemos a los CLAP, primero el pueblo El pueblo ya lo comenta, la gente lo dice ya El pueblo salva al pueblo, como lo decía nuestro comandante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro Pueblo organizado, líderes y lideresos de la comunidad atendiendo al mismo pueblo Quiero felicitar a los CLAP Con amor y amistad, vencimos a la derecha porque pudimos lograr organizar y defender al pueblo Cumpliendo un año y los CLAP llegaron para quedarse porque es poder al pueblo para luchar contra la guerra económica Y vamos a vencer Y nos vemos al casa a casa ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Manzadera ¿Cómo están? Manzadera y Lendera, mira aquí llegó tu CLAP Vale Estamos a un día de cumplir un año ¿Verdad? ¿Cuántas veces había venido el CLAP para acá? Poquita vez Primera vez Primera vez, mira aquí están Porque con el plan de expansión de llegar a 6 millones estamos llegando a las personas que nunca habíamos llegado Pero que va a llegar siempre de ahora en adelante Ok, bueno pues Primera vez que no llega aquí No, me da mucho, muchas gracias, ¿verdad? Porque en realidad hoy de verdad muchas familias que se están hoy beneficiando de este alimento que en realidad no tenían Y de verdad que muchas gracias por venir aquí hasta nuestra comunidad que estamos bien abandonaditas Miriam que Maduro te mandó la caja El mercado solidario de los CLAP Y muy agradecida Mándale un mensaje al presidente ¿Quién de los dos le va a mandar mensaje? Todos, todos ¿Los dos? Vale, vale Te veo muy agradecida por esta caja Y gracias por la casa que yo he recibido ya ¿Esta casita es del gobierno? Sí, del gobierno ¿De la Misión Riva? No, sí, Misión Riva ¿Misión Riva fue el ente ejecutor? Ente ejecutor ¿Y se la terminó? Con Corpolara, sí, está terminada Está bonita Tengo mucho que agradecerle a la revolución, mucho, mucho Mira que tiene Estamos unidos Comprometidos A los fallantes Consolidando Consolidando a los CLAP Que nacieron para combatir la guerra económica Para combatir el desabastecimiento Para combatir a los bachaqueros Para combatir a todas aquellas amenazas Que se nos presentaban para dejarnos sin comida Al pueblo Y nuestro gobierno Nuestro presidente Nicolás Maduro Haciendo el esfuerzo Porque Llegábamos como a dos millones de familias Continuamos con nuestro programa Gestión del pueblo Desde Radio Miraflores La Voz de la Verdad Y todas las emisoras Que se conectan con nosotros Transmiten y retransmiten Este programa Gestión del Pueblo Que está llegando También a las catacumbas del pueblo Porque con todas las radios Miraflores En cada uno de los estados Más todas las radios que se unen Un saludo a todos los que nos están escuchando Hoy estoy rodeada de juventud Uno le gusta rodearse de juventud Porque se llena de energía Se llena de energía De fuerza Porque la juventud Es la que está allí Dando la batalla En la vanguardia Con todas las tareas Que da nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Tenemos otro invitado Luis Gabriel Aparicio González Coordinador Estadal Del Distrito Capital Por la Misión Robert Serra Parroquia ¿Dónde vives? ¿En la parroquia Santa Teresa? Santa Teresa Avenida Varal Cerquita de aquí Aquí mismita ¿Perteneces a la comuna Miraflores? Se viene caminando Ah bueno Estamos ahí Estamos en ese proceso De instalarnos Dentro de toda la dinámica De la parroquia Claro Mira ya tenemos La comuna Miraflores Que fue una orden De nuestro comandante Chávez Aquel día Del golpe de Timón El día del golpe de Timón Él me dio la orden De hacer la comuna En Miraflores Y hay cuatro parroquias Que conforman La comuna Miraflores Se tiene que activar La juventud En todo En todo Se tiene que activar Bueno Allá mismo vamos Almirante Asumiendo esa tarea Desde hoy Bueno Compromiso aquí Con todos nuestros Habitantes Todas las familias Que conforman La comuna La comuna Miraflores Tenemos también Once consejos comunales Se están activando Los CLAT Ya están activados Bueno aquí ya Se siente la revolución Alrededor de Miraflores También estamos apadrinando Como despacho La presidencia La parroquia catedral Hemos trabajado A lo mejor Yo no estoy por allí Pero todo el despacho El equipo del despacho La presidencia Sus organismos adscritos Están cumpliendo Con ese padrinazgo Madrinazgo La parroquia catedral Y como está la actividad De la misión Robert Serra En Caracas Y como está La carnetización En Caracas Bueno Primero que nada Almirante Un gusto estar Esta mañana Aquí con usted Un saludo A los compañeros Principalmente A la juventud Que nos escucha En la misión Jóvenes de la patria Ya venimos trabajando Aquí en Caracas Hace un buen tiempo Desde hace dos años Que viene la misión Trabajando Ya tenemos Aproximadamente 800 jóvenes Organizados Consolidando ya Casi el trabajo En las 22 parroquias Hay algunas ahí Que todavía No hemos podido ingresar Pero que estamos En ese proceso De consolidación Bien fuerte Aquí en Caracas Con respecto A la carnetización La misión Ha sido vanguardia Como lo ordenó El presidente Nicolás Maduro Para asumir Esta tarea Y aquí en Caracas Tenemos alrededor De 200 jóvenes Que están en ese proceso De carnetización Siendo carnetizadores Jefes de unidad Algunos muchachos Que imprimen Los carnet Que estamos organizando Las colas Dentro de ese despliegue No solamente Dentro de las plazas Dentro de la plaza Caracas Que es el punto fijo De carnetización Sino desplegado En todos los territorios Carnetizando la juventud En los liceos En las universidades Y en las bases De misiones Y urbanismo Y como Como se siente La juventud En Caracas Yo he ido A la plaza Caracas En algunos puntos De carnetización Y yo veo Que lo que están dirigiendo Puro muchachos Y muchachas Y uno dice Mira como están activados Como están cumpliendo Con su responsabilidad De paso Quiero felicitarlos A través de aquí De Radio Miraflores Como se han activado Y con toda responsabilidad Asumiendo esa tarea Que les dio Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Bueno almiranta Bueno Muchísimas gracias Los muchachos Han asumido esta tarea Yo creo que Con el mismo compromiso Que el presidente Nicolás Maduro Y la misma responsabilidad Que el presidente Nicolás Maduro Les ha dado Esa vanguardia De jóvenes Han asumido No por ser jóvenes Han hecho menos O de una manera Menos organizada Y ese ímpetu Lo han utilizado Para asumir Todos los espacios Es precisamente Esa juventud La que está organizada En los barrios En la base de misión En el urbanismo En los liceos En todas las calles Desplegadas Con alegría La carnetización es eso Yo creo que es una fiesta También Es una fiesta No solamente para los jóvenes Sino para el pueblo Y la juventud representa Como esa energía Esa energía Que más bien lo que irradia Es alegría Hacia todas las demás personas Y hemos estado allí Atendiendo a las personas De la tercera edad A los compañeros Con discapacidad Y al pueblo en general Para que bueno Obtengan ese herramiento Que es el carnet de la patria De una manera Eficiente Pero siempre con esa característica De la alegría Y la juventud Como vanguardia Siempre en ese proceso Vamos a escuchar A nuestro presidente Nicolás Maduro Que nos dice Para qué sirve El carnet de la patria Nosotros estamos trabajando Con el carnet de la patria Como un nuevo instrumento Organizativo Y tecnológico Para que todas las misiones Grandes misiones Todos los beneficios De la revolución Y todas sus organizaciones sociales Todo su poder Adquiera un nivel superior De comunicación De enlace De eficiencia En su desarrollo Un nivel Que va a estar muy vinculado A este código Que ustedes ven aquí El código QR Con el código QR Nosotros vamos a poder Tener los datos claves Para atender al pensionado A la pensionada En los nuevos planes Para atender a la juventud A los estudiantes Para atender a los CLAP Los 26 mil CLAP Todas las personas Que reciben el apoyo El servicio Del abastecimiento Y producción De los CLAP Para atender La gran misión Vivienda Venezuela Los urbanismos Para atender La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para atender La misión Milagro La misión Sonrisa Toda Es una nueva etapa De la revolución Carnet de la patria Una nueva etapa De la revolución Carnet de la patria Así que Ese mensaje Lo tienen que llevar Toda la juventud A todos los rincones Donde Esté allí Colaborando Colaborando Con la carnetización Así que felicito A toda la juventud Juventud del Frente Francisco de Miranda Lo repito Porque Es un Que están Que están activados El Frente Francisco de Miranda Con su experiencia Que ha tenido Con el presidente Chávez El presidente Chávez Siempre puso A la vanguardia También a la juventud Como hoy Hace el presidente Nicolás Maduro Pone el Frente Que ya tiene algo De experiencia En esas tareas logísticas En esas tareas de atención Y el Frente nos incorpora A los más recientes A la misión Robert Serra A la juventud del partido A la OVE Que tiene un papel fundamental El Frente Francisco de Miranda Son los padres y madres De ustedes Así es De la juventud Jóvenes de la patria De la juventud del partido Ya con esa formación Con la experiencia que tienen Bueno Multiplicándose por todos los rincones De Venezuela Y como decía Nuestro presidente Mira Todas las misiones Ya con los Con los que se han carnetizado Ya se puede decir De los De los carnetizados Cuánto es el porcentaje De la misión en Amor Mayor Cuántos han sido beneficiados Por Barrio Nuevo Barrio Tricolor Por Barrio Adentro Deporte Por la misión Barrio Adentro ¿Verdad? De Salud Hijos de Venezuela Madres del Barrio Misión Riva Las misiones educativas Las misiones educativas Riva Sucre Robinson Saber y Trabajo Misión Identidad Negra Hipólita Robert Serra Sonrisa Los CLAT Los CLAT Tiene el mayor porcentaje De todos Los que se han carnetizado Hasta el momento 82% Ya Están incorporados Al CLAT Nos falta Un 18% Y con este plan De expansión De los CLAT ¿Verdad? Porque a todo el que le ha llegado Al CLAT No ha sacado el carnet De la patria Después lo vamos a ver Cómo se van incorporando Pero tiene que ser El 100% El 100% Le vamos a llegar a eso Y así Vivienda José Gregorio Hernández Huaycaipuro Misión Milagro Misión Nevado También se han registrado Mira aquí dice 0,9% De la misión Nevado Negro Primero Misión Árbol Cultura Corazón Adentro Barrio Adentro Salud Ya tiene un porcentaje 70% De los que se han carnetizado Dicen que han sido beneficiados Con la misión Barrio Adentro Hogares de la patria 4.7% Transporte Un 50% Agro Venezuela Revolución Energética Un 55% De los carnetizados Allí la juventud También ha jugado Un papel Muy importante Con La misión Energética Ya con los cambios De bombillos Bombillos energéticos Bombillos ¿Se acuerdan cuando Comenzaron los muchachos A cambiar bombillos Y decían que si No sé qué Estaban grabando Por el bombillo Estaban grabando Por el bombillo Bueno tantas cosas Que han dicho Siempre Que el gobierno Revolucionario Hace lanzamiento De algo nuevo Para llegarle A nuestro pueblo Para proteger A nuestro pueblo La derecha Empieza A satanizar Lo que hacemos Cuando uno ve Que la derecha Habla mal de algo Es porque vamos bien Es porque es una herramienta Que va a dar más fortaleza Al pueblo Y le va a dar más poder Al pueblo Ese es nuestro indicador Si los perros ladran Es porque Vamos bien Dice ¿Qué dice Luis Gabriel De eso No bueno Almiranta Eso ha sido En los 18 años De revolución Inclusive la La guerrita Que montaron Cuando el carnet En lo que el presidente Anunció Ese lanzamiento Del carnet De la patria De una vez Se soltaron Los demonios A despotricar En contra De todo eso Pero la respuesta Del pueblo Ha sido contundente Como Todo el mundo A la calle Sacase Con la mayor De las alegrías Su carnet De la patria Es una fiesta Todos los fines de semana Hay fiestas Con el carnet De la patria Así como con los CLAT ¿Verdad? Como está nuestro pueblo Los líderes y lideresas De calle Eso es una fiesta Mira Acabo de celebrar Este fin de semana El cumpleaños Un añito de los CLAT Así que cuando comenzamos Los CLAT También comenzaron A satanizar ¿Qué nos decían? Bueno Pero nosotros siempre Estamos así Con el norte Hacia las instrucciones Que nos da Nuestro presidente Nicolás Maduro Que nadie nos saque Del centro De las tareas Que tenemos que cumplir Ellos bueno Allá con su locura Con lo que hacen Con lo que dicen Que siempre están pendientes De lo que hacemos ¿No? Porque ahí se ve Pues que Que están pendientes De lo que hacemos Porque siempre Empiezan a hablar A tratar de satanizar A atacar Y el presidente Nicolás Maduro Lo ha dicho muy claramente Los CLAP ahorita Son la nueva El nuevo instrumento O la nueva forma De organización social Para liberar al pueblo De toda la guerra económica Y para organizarlo Ahora sí En función de la producción Y que tenemos que llegar A todos los rincones A las catacumbas Del pueblo Vamos a escuchar un audio De nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Ya Está funcionando Que el carnet de la patria Nos va a permitir Articular Con mayor velocidad Y precisión Todas las misiones Todas las grandes misiones Todas las políticas sociales Para proteger A nuestro pueblo Y seguir construyendo El socialismo En lo social Bueno Luis ¿Qué te parece? Nuestro presidente Clarito Dando las instrucciones Exactamente El que tiene Como decía el comandante Chávez El que tiene oídos Que oiga Las instrucciones Han sido claras Y el despliegue Yo creo que se ha hecho Desde la humildad Creo con toda Con toda la fuerza Y con todo el ímpetu Que nos ha exigido El presidente Nicolás Maduro A llegar a todos los espacios A todos los espacios Nos pusieron varias metas La primera era Llegar a 15 millones De carnetizados Que estamos esperando Estamos pujando Todos los días Para llegar a esa meta Y adicionalmente El presidente Nos colocó La meta de carnetizar A la juventud En esos espacios Tenemos una meta No nada despreciable De carnetizar A 5 millones de jóvenes En una primera fase Que esos jóvenes De 15 años en adelante Hasta los 35 Que nos llega la juventud Todos tengamos Nuestro carnet de la patria Como de esa forma De no solamente Identificarnos Sino garantizar El acceso Como decía el presidente Nicolás Maduro Esa herramienta tecnológica Que nos va a permitir A nosotros No solamente saber En donde hemos incidido Sino también Que nos falta Por hacer En este proceso De revolución No Luis Te quedan bastantes años Para seguir siendo joven Tienes 23 añitos Y si es hasta 35 Bueno imagínese Hay todavía un trabajo Por hacer La segunda juventud Un trabajo por hacer Bueno Luis Un mensaje Final por el día De hoy Porque tenemos Otra invitada Que nos va a decir Su experiencia En la parte técnica De los equipos A María Que ya la tenemos Por aquí En la otra sala Y se va a integrar Si una de las brigadistas De vanguardia Que estaba en todo el proceso De carnetización Bueno el mensaje Es precisamente A la juventud Y también al pueblo En general Que vayamos todos Con alegría Sacarnos nuestro carnet De la patria Que nos vamos a encontrar Nos va a recibir Esa juventud vanguardia Alegre Y dispuesta No solamente a atender A las órdenes Que nos ha dado Nuestro presidente Nicolás Maduro Sino también Con mucho amor Atender al pueblo Atender a nuestro pueblo De una manera eficiente De una manera buena Que garantice Que la revolución Pueda continuar O es garantía Que la revolución Pueda continuar Los años Que tenga que continuar Y que sea como decía Robert Serra Sea una revolución Irreversible Bueno así es Luis Gracias por haber venido A nuestro programa Gestión del pueblo Y que todo el pueblo Te está escuchando En toda Venezuela Bueno un saludo Pues muchísimas gracias Almiranta Chávez vive La patria sigue Y venimos aquí Mira todas las llamadas Que nos han hecho Los mensajitos Les recuerdo El número 0212 860 70 05 0416 608 3566 Y por las redes sociales Así como lo anuncian Los mensajes De nuestra radio Miraflores Deciré Santos Del Zulia Maracaibo Buenos días Almiranta Soy madre de tres hijos Tengo cáncer de mama Le pido que nos ayude Con medicamentos Pueblo Soberano Que está aquí presente De una vez Para que llamen A Deciré Santos Juan Cuevas De Lara Carora Saludo al Almirante Felicitaciones Por excelente programa Estoy a la orden Para trabajar con usted Soy patrullero de la guardia Le pido que me ayude Con una vivienda Bueno Vamos a llamarlo allí Que se pongan a la orden Al frente De esta tarea Que es la carnetización Que son los CLAT Los CLAT Y el carnet Son dos hermanitos Es una combinación Un binomio indivisible Que tienen que estar allí Juntico José Ochoa Del Distrito Capital Caracas Saludo al Almirante Felicitaciones Está realizando Un excelente programa Le pide ayuda Para las personas Con discapacidad visual Para sacar el carnet De la patria Mañana cumple Mañana está de cumpleaños Nuestra misión José Gregorio Hernández Nueve años Vamos a tener Una actividad especial Y fíjate Ya Con el carnet de la patria Ya sabemos Cuantas personas Se tienen que incorporar A la misión José Gregorio Hernández Para atenderlos Con la discapacidad Que tienen Y allí vamos a estar Eso nos va a permitir Ya hoy tenemos Los listados Todos Para ir atendiendo A cada uno De los que nos están Siendo atendidos Hasta el momento Por eso es el carnet De la patria Pueblo Soberano Está ya pendiente Para que le pasen Los papelitos Para llamar De una vez Javier Silva De Lara Saludo revolucionario Almiranta Full sintonía Solicito un empleo Se lo pido de corazón Bueno Vamos a ir activándonos Haciendo todas las articulaciones Con las instituciones Proyectos productivos Y también Es muy importante Cómo ha crecido ¿Verdad? Los proyectos productivos Y que está nuestra Banca pública Dándole los créditos A todos los Los emprendedores Emprendedoras Que están naciendo Mira que Es espectacular Como uno ve Cuando camina Por las calles Por allá Yo que Me voy Y me escapo De vez en cuando Para el estado Lara Y hago eso Esas visitas Rasantes Pero ya así Muy productivas ¿No? Proyectos productivos La juventud La escuela de formación De los CLAS Que en Lara está Bueno va de vanguardia La escuela de formación De los CLAS Porque La escuela de formación De los CLAS productivos Porque La juventud O los líderes Y lideresas de calle Tienen que saber ¿Verdad? Qué hacer Cuando visita cada casa Explicarle ¿Verdad? Cómo es el El patio productivo En una casa Qué puede hacer Cómo Cómo se trata Para la semilla Para sembrar De cinco maticas De maíz Cuántas mazorcas Se recogen allí Para la arepa Tantas cosas Que se pueden hacer En los patios productivos Yen Rodríguez De Miranda Petare Saludos Ministra Felicidades Le pido que nos ayude Con la caja de CLAS Ya que la comuna Socialista Ecológica Del CAR Al río No la ha recibido Vamos a activarnos De una vez con esto Para Allí está Nuestro compañero Héctor Rodríguez ¿Verdad? En Miranda Haciendo la revolución En Miranda Y Llegando Donde Con el plan De expansión De los CLAS Donde no Se ha llegado Hasta el momento Para eso Es el plan De expansión Atilana Espina Del Zulia Ministra Estamos en sintonía Al sector Soler De Maracaibo Soy madre soltera Dos hijos Le pido que nos ayude Con una vivienda Bueno Gran misión Vivienda Venezuela Todos los mensajes Que llegan por aquí Los articulamos Con cada uno De los jefes De misiones Para ir activando Porque Gestión Del pueblo Es la línea De comunicación Con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Y aquí está el equipo Que trabaja Con el presidente Nicolás Maduro En el despacho De la presidencia Para articular Todas estas solicitudes Y estos requerimientos Félix Acevedo De Aragua Felicidades por su programa Cuenta con nuestro apoyo Le pido que me ayude Con la pensión En amor mayor 69 años Tiene Félix Acevedo Bueno De una vez Ya vamos para eso Ya Jaira Juárez Apure Desde Apure Saludo Apure Ah ya viene Fiesta en El Orsa Un 19 de marzo No tenemos De allí la cancioncita Para El Orsa Me invitaron Ah Tenemos que ir Para Apure Para fiesta En El Orsa Fiesta en El Orsa Ya Jaira Juárez de Apure Buenos días Almirante Saludo desde San Fernando Le pido que me ayude Con la tarjeta Hogares de la Patria Tengo un hijo Con discapacidad Bueno De una vez Activarlo Ajá Mira como está Nuestro técnico Allí Está activo Está activo Bueno Con esa musiquita De fondo Nos hace recordar A nuestro comandante Chávez Que nos hablaba Tanto De El Orsa No le tocó trabajar Para un baile Me invitaron A la población De El Orsa La población De El Orsa Sus fiestas patronales Uno escucha Esa musiquita Y es Chávez ¿Verdad? Apure Apure Nos vamos Para El Orsa Allá estará Corazón Llanero Corazón Llanero Estará En El Orsa El 19 de Marzo Y el 18 de Marzo Aquí en Caracas El lanzamiento De Corazón Salsero Corazón Salsero La juventud Quiere participar Bueno Están invitados Toda la juventud Todos los que quieran Venir el sábado A la Plaza Diego Ibarra Con El Corazón Salsero Salsero ¿Verdad? Cantantes nacionales De todos los rincones De Venezuela Y bueno También habrán Algunas sorpresitas Por allí Ojalá que ahora Que hay En la hora De la salsa Le diga A todos los invitados Que van a estar Para El Corazón Salsero El día Sábado 18 Así que preparado El que le guste La salsa La rumba La plaza Diego Ibarra Bueno Yolimar Pastrán De Lara Unión Buenos días Almirante Le pido que me ayude Con materiales De construcción Ya que mi casa Se encuentra En muy mal estado Soy madre viuda Bueno Barrio Nuevo Barrio Tricolor Allá Unión En el corredor Que tenemos En Unión Liliana Rodríguez Carabó Valencia Buenos días Ministra Soy persona con discapacidad 27 años Le pido que nos ayude Con una vivienda Bueno Vamos a ir articulando Juan Suárez de Miranda Yusmery Rivero De Portuguesa David Castillo De Bolívar José Hernández De Trujillo César Armas De Lara Ramón Carrillo De Carabobo Néstor Matute De Carabobo Bueno Aquí estamos Con la sala Situacional Del 0800 G Pueblo G Pueblo Bueno Vamos a seguir Con la musiquita Solo contigo De Omar Acedo Estamos como románticos Merenguero Merenguero Ah Volemos Hace una fiestica Aquí De una manera Que ni tú Lo esperabas El cantantico Como dicen Tus padres